Marisa, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora sí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Queremos saber qué ocurrió con esta iniciativa, cómo surge y qué resultados tuvo. La realidad es que nos sorprendió enormemente la viralización que tuvo este video, porque, bueno, la verdad que surgió del área de marketing el hacer algo para cambiar la energía del día, y, bueno, y que los clientes se vayan contentos. Entonces pusieron en ambas sucursales un cartel que si entrabas bailando te llevabas media docena de facturas y, bueno, las cámaras de los locales lo que hicieron fue registrar esto y después las chicas, bueno, hicieron toda una compaginación y lo subieron a TikTok, porque, bueno, hoy por hoy está como muy viral esto de poner, subir videos y los chicos que trabajan en la panadería, la verdad que se súper divierten y la idea un poco es esa, de que ellos vengan con buena energía a trabajar y que eso se les pueda transmitir a los espiguitos, como lo llaman las chicas de marketing, a todos nuestros clientes. La verdad que, Marisa, tengo que decirte que fueron muy generosos ustedes en la panadería porque acá decían que por el baile les daban una factura y vos acabás de decir que le daban media docena a los clientes y la verdad que eso habla muy bien de ustedes y muy mal de los que pensaban que ustedes eran unos miserables, que no lo son. No, vos. Yo no dije en ningún momento eso. Bueno, pero la verdad que les costó, pero la verdad que hicieron una inversión fuerte, digo, ¿no? Media docena para cada uno de los que entraba bailando. Y bueno, fue hasta agotar stock, pero la realidad es que fueron diferentes momentos durante el día donde se pegó y se despegó el cartel y bueno, la verdad que la gente la pasó bien porque los mensajes de las redes realmente fueron hermosos todos, contentas con las chicas que trabajan en nuestras panaderías, en ambas sucursales. Así que, bueno, nada, la verdad que fue una satisfacción enorme y los chicos se entretienen y la verdad que la idea es que vengan a trabajar con ganas, momentos difíciles tenemos todos y bueno, la idea es que compartimos muchas horas, somos una empresa familiar y la verdad que somos como una familia grande, donde bueno, la idea es tratar de pasarla lo mejor posible y trabajando, ¿no? ¿Llegaron nuevos clientes por esta iniciativa que se hizo más famosa a la panadería y se acercaba más gente o no? Sí, la verdad que tuvimos repercusión por otros medios y la verdad que, bueno, como de distintas partes del país nos escribieron y también hubo gente que llegó al local y digo, la verdad, no los conocía, los conocía a través de TikTok. Así que, bueno, sí, tuvo mucha repercusión. La verdad que nos sorprendió, la verdad nos sorprendió. Y contame, ¿cómo hablando de todo un poco, no? Digo, porque vos recalcaste un par de veces, dijiste, bueno, lo importante es que vengan los chicos a trabajar con una sonrisa, en fin, tratando de manifestar que la intención es ponerle buena onda también para con los empleados. ¿Cómo le estás pasando vos en esta época tan dura de la economía, digamos, con el negocio y demás? ¿Cómo lo sentís vos personalmente? Yo creo que, bueno, la situación está difícil hace años para todos y lo creo que lo más importante es que de alguna manera uno va sosteniendo y porque en nuestra empresa trabajan familias, no solamente los empleados. Y, bueno, se va poniendo voluntad y se va tratando de ver cómo se puede superar ciertas situaciones y, bueno, y la rueda gira, que eso creo que es lo más importante. ¿Tuvo algo que ver también esta iniciativa de, más allá de reactivar la onda, reactivar las ventas también? ¿También? Digo, en una situación en la que en todos los rubros está bastante complicado, digamos, también es una buena iniciativa en ese sentido. Sí, la verdad que es una iniciativa para eso, pero no lo pensamos desde ese lugar. La realidad es que tenemos un grupo de marketing trabajando que está compuesto por empleados y miembros de la familia. Y la verdad que, bueno, esto de las redes hoy por hoy es muy importante y se llega a distintos lugares. Entonces, bueno, empezaron con el tema de los videítos de TikTok. De hecho, hoy participaron algunos de los empleados en el día de la primavera. Y la verdad que la intención era grabar un videíto de TikTok y era un momento alegre para el cliente y para las chicas que estaban del otro lado. Porque, bueno, en el baile no solamente entraron los clientes bailando, sino que más de un cliente sacó a bailar a las chicas o las chicas sacaban a bailar al cliente para que se llevara la media docena de facturas. Está muy bien. Pero, bueno, la verdad que no fue con intención de venta, sino con intención de transmitir buena energía y alegría. Bien. Marisa, te agradecemos muchísimo estos minutos. Muchos felicitaciones por la iniciativa. Siempre las ideas creativas son absolutamente bienvenidas.